Si tu celular va muy lento, muy seguramente tienes muchas aplicaciones en el fondo del segundo plano. ¿Cómo se cierran? Simplemente aquí en estas tres rayitas que están en la parte de abajo. Le pulsas una sola vez y puedes irla cerrando una a una. Así o simplemente cerrar todas esas aplicaciones que están ahí visibles. Están ocupando RAM y también están corriendo en el procesador en el segundo plano. Así de fácil y sencillo. Suscríbete, like, like, comenta y compártelo.